CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, India comenzará el próximo mes la construcción de su primera planta de ensamblaje de semiconductores y comenzará a producir sus primeros microchips de fabricación nacional a fines de 2024, informó el miércoles el Financial Times. El ministro de Tecnología de la Información de India, Aswini Baisnau, dijo que Micron comenzaría la construcción en agosto de una instalación de prueba y ensamblaje de chips de 2.750.000 millones de dólares en Gujarat, informó el periódico. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.